...capital después de su paso por la comparsa de los gitanos del puerto de Santa María se alza ya el telón para recibir a los integrantes de la comparsa de Juan Fernández la imposible fábrica de los sueños que bonito, que bonito todo lo que traen al escenario gran colorido, un atrezo confeccionado por el amigo Pedro Trinidad Queco vamos a escuchar la presentación de esta agrupación de Juan Fernández un, dos, tres, uno trabajamos sin descanso veinticuatro horas habría un trabajo solidario, no hay mejor salario que la alegría las mañanas la recamos para los sueños la vivienda llenada para los pobres del mundo y las tardes para los abuelos para los jóvenes adolescentes para la musa de los poetas de este carnaval y las noches para los amores que descubren cielos infinitos para aquellos que quieren andar por encima del mar pero como soy travieso siempre caiga malamente no le concedo los sueños lo siento ya sea politito o ese a los que van de guapito le busco una novia fea a los toreros dos cuernos y a todos los banqueros fuerte a vida real fabricante de ilusiones que no hay otra factoría que tenga más alegría que es la fábrica de sueños que no hay otra factoría que tenga más alegría que es la fábrica de sueños que no hay otra factoría bueno ¿cómo suena esta comparsa de Juan Fernández? muy bien, muy bien suena de categoría una presentación muy bonita un tema muy surrealista muy de fantasía muy de carnaval yo creo que de momento la presentación que han hecho hace bien nombrar que viene un buen repertorio de atrás presentación de la imposible fábrica de los sueños de Juan Fernández, una agrupación muy renovada en este concurso con respecto a su grupo, he visto caras como la de Sergio, es componente de la comparsa de Luis Rivero del grupo Latinos y también a Rubén componente que ha salido en las últimas ediciones pues con la chirigota de Juan Manuel Braza Benítez Elcheri, le vamos a dejar con el primero de los pasodobles Buscamos trabajadores a esta fábrica de sueños Buscamos trabajadores dispuestos a hacer sudores y que a nada tengan miedo Atenganse gente sin ilusión Los pesimistas bajo demora Los vendedores de humo Los chucas, los perros y los flores Solo admitimos gente con pasión Gente que tenga grande corazón Sin importarse su estrado ni edad, solo que sueñe un poco Se busca gente Se busca gente que sea feliz que echen para vos y quieran vivir Gente que mira pa' buscar el pan Gente que quiera curar Buscamos a trabajadores que sean soñadores que engañen su mano que estén hasta los mismos fuegos que ponen de sello al paro que estos requisitos metemos Oh, oh, oh Los tienen mucho capitán Oh, oh, oh Muy bonito esta comparsa de Cádiz Es mi amigo Chillo también Es mi amigo Chillo Bueno, yo estoy a poco desde aquí Yo admiro de verdad que a personas con peluca y con pintura sepáis reconocer perfectamente quién es cada uno de los componentes Eso tiene un meritazo Sí, sí, ahí lo estamos viendo en pantalla ¿Sí, verdad? Sí, lo estamos viendo Ahí está Qué arte tiene Bueno, pues muy bonita la puesta en escena como están viendo en ese plano general que nos ofrece nuestro realizador Segundo paso doble La política nos lleva a la capital de España Representa a su colega del partido Nuestra Fiesta y ella se queda tan parchea Pero lo malo de todo esto es que todos tragan y se van allí para cantar Qué bonito es mi caipito se apresa Ayer de nuevo no podía cantar con su comparsa ese popurrí donde a la fiesta la pone a parir Eso no le interesa Ayer de Limonda lo lleva a Madrid Sin valorar lo que hacemos aquí Por una dieta nos pone a cantar Que ella aún me da Y a amar Porque no presenta la fiesta A los capitalos que de aquí se fueron Por culpa de aquellas promesas En Cádiz se las lleva el viento Que pinta en Madrid Que pinta en Madrid nuestra fiesta En manos del ayuntamiento Pues crítica a la presentación del carnaval de Cádiz en Madrid Una década de coplas en la capital de España en esta letra de Juan Fernández Muy buena Ha llegado desde luego El público Está respondiendo Aparte es que está muy bien terminada Creo, ¿no? La música del paso doble Y aparte, bueno La letra también es muy buena Sobre todo muy oportuna Después de la deslucida presentación de este año a cargo de Ismael Beiro Sí, hombre Yo no voy a entrar a valorar si lleva o no lleva razón Lo importante es Es como está construida ¿No? El paso doble Que es lo que hay que ver Y en ese aspecto está bien ¿No? Porque luego el público Más o menos Se puede identificar o no Pero lo que tiene que aplaudir realmente Es que Cómo se ha hecho el paso doble Y el mensaje que quiere transmitir Y ahí han acertado Claro que sí Ahí están sobre las tablas Estos integrantes de la comparsa De Juan Fernández Dispuestos a interpretar La tanda de Cople Una agrupación que está agradando Y mucho Al público que llena por completo El gran teatro Falla Mi vecino es capitano Capitano, capitano Es capitano Y por derecho Y hasta tiene tatuado Paco Almas Tiene el precio En la espalda La caleta Con el faro Te lo juro Y tiene en la fuerza tierra Tiene tatuada La calla al culo En un brazo A la uchi En el otro A la petrol Y como es de Kabi Kabi Tiene en el nado Tatuado Bienvenido a la tacita Le saludamos Le saludamos Los gaditanos Si mi familia Fuera posible Sabe Dios Cuantas cosas haría Si mi sueño No fuera imposible Daimio Yo te arreglaría Mi vecino El de antes Capitano, capitano Pero su novia Pero su novia Es majaditana Que hasta tiene tatuado A la Alemania Entre las calles En un pecho El nazareno En el otro Arcadi Bueno Si te pillan Lo que son Son tortillitas De camarones El día en el que Mi vecino Le enseñó El miembro Tatuado Bienvenido a la tacita Que ya al verlo Se va o la fraga Bienvenido a la república Independiente De esta tu casa Si mi familia Fuera posible Sabe Dios Cuantas cosas haría Si mi sueño No fuera imposible Daimio Yo te arreglaría Bueno simpáticos cumples Los de Juan Fernández Que nos trae Muy bonito el estribillo Muy bien Muy bien Dos buenos cumples Están completando Una buena actuación Si La verdad que si Bueno pues Pepe Semi Agradeceros que hayáis Estado aquí de nuevo Después de recibir la llamada Y que nos falta Y nunca A nuestras peticiones Es un placer Estar aquí con vosotros Muchas gracias Se queda con nosotros Pero lo despedimos Para recibir más invitados Pero antes Tenemos que quedarnos Con el fin De este repertorio Que lo pone como siempre El popurri de las agrupaciones Que vienen cada año A participar Al concurso De coplas Del gran teatro Falla Comparsa de Juan Fernández Llegaron en el 2008 Con los pintureros A cuartos de final Este año son La imposible Fábrica de los sueños Con dirección De José Carrascoza Ramírez Y de Pedro Trinidad Que vuelve A esta agrupación Y que se encuentra también Sobre las tablas Del gran teatro Falla Vamos a dejarle Con el sonido Desde allí Para quedarnos ya Con el popurri Vamos a dejarle Vamos a dejarle Yo no tengo honorario Porque mi salario Es la sonrisa tuya Yo carezco de horario Porque mi trabajo Nunca tengo tuya Comenzó mi jornada Cuando el ser humano Empezó a tener sueño Desde que el mundo Desde que el mundo es mundo Llevo trabajando Pues yo nunca duermo Mi trabajo no es duro Porque con mi magia Te consigo el humor Pídeme lo que quiera Pero no quiero Que me suelte Vámonos compañeros A curar A curar Hoy tenemos Pa' en la graneta Que no hay tiempo Ni pa' descansar Hoy tenemos Ni sueño que hacer Yo realizo Yo realizo los sueños Solo de espirituales Y que el rato del mundo Con los reyes Mago hagan los materiales Yo hago que tu sonrisa Florezca en tu piel Que tus malos momentos Se mueran de ser Que tus pesadillas Huyan de tus sentidos Y que toda tu vida Sea solo alegría Soñando conmigo Y vino un viejo cubano Un viejo cubano Que cuando joven soñaba Que joven soñaba La revolución La revolución Que comandante que va Para el futuro de Cuba Ahora me pides un sueño La llave la lucha pura Por el bien de su miedo Hay abuelitos cubanos Que nojo tu apoco Voy a concederte Tu libertad Hay abuelitos cubanos La primera casa No malo malito Hay que poquito Le queda Cucúa Para que se alivie Y otro sueño Guau Y a la mierda Tan solo intentamos Vivir como lo vemos Esa meta que siempre buscamos Y nunca esperemos Vive tu vida Venga ya Estamos cansados De soñar en parte Porque sabemos que la cosa Está que arde Para los jóvenes Desde el universo Que la juventud Que la juventud De soñadora Que el presente Le viene a su sueño A que suene A que suene Tu canción Ahora Porque tu futuro Tiene el sueño Ya ves Ya ves Ya nos cansamos Y nos cansamos Y nos atrapos Los viejos Preguntan Nosotros van a sal Ya lo cansamos Y ya lo cansamos Ya ves tú Con la botella La arreglamos El problema O aunque nos sanan Como animales Esa cadena Deja que vuelve libre Si la juventud Solo no son Mérgoles Preguntan Viviendo Todo siempre Lo peor De esta sociedad Lo que se le da Preguntan 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 Hay mujeres Que sueñan La luna Las estrellas Que están firmamentos Hay mujeres Que sueñan Con hombres A la altura De sus sentimientos Y hay mujeres Que sueñan Maridos Que la saben Y que merecen Hay mujeres Que sueñan En su casa Con la paz Que una casa Requiere Y hay mujeres Que siguen salario Que los ojos Como el de los hombres Y hay mujeres Que ven necesario Que la gente Llame por su nombre A las mujeres Que son mujeres Llama la mujer Y que sueñan con ser Como tú y como yo Con las riendas del mundo Y al pie del cañón Como el viento Como el rayo Y como el trueno Como parte del inmenso universo Baila mujer Madre amiga Hija y mujer Tú no eres Cochilla de Adán Tú eres la tierra Y la mar Baila mujer Que me haces sentir El amor Y me haces levantar La piel Y me clavas el corazón Ay mujer Cuánto sueño no queda Cuánto sueño no queda Por cumplir compañeros Acabar con la guerra Y con la miseria Que azota a los pueblos Cuánto odio en la tierra La ambición del dinero Hay tantos soñadores Que me mantienen vivo Pues yo soy la esperanza De sus sueños prohibidos Quien no sueña porque no quiere Y yo sueño como cualquiera Y no es como un tesoro De mi vida Y mi secreto Que tan solo lo comparta Con mi amada Y compañera Son mis hijas Mis sueños Que bonito regalas Y por ella Que omar Aunque sea pecado Y te vaya A mi infierno Y soñar por la vida La vivo a mi manera Que mi vida Que mi vida es un sueño Que no tiene dueño Ni tiene sentido Sin mi compañera Sin mi compañera Sin mi compañera Sin mi compañera ¡Suscríbete! Gracias.